Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Bienvenidos a los cuatro mundos, cuatro regiones, costa, sierra, amazonía y galápagos Atrévete a experimentar esta nueva travesía Junto a la carrera de turismo, Nuna Rí vive la historia que quieres contar Viajar te deja sin palabras y después te convierte en un narrador de historias IVN Patuta Continuamos con el día 3 de nuestra gira académica Tras una confortable noche en la hostería El Descanso del Toro Los estudiantes comenzarán su día Se levantarán a las 5 de la mañana para poder conocer todos los nuevos atractivos de este día No sin antes haber desayunado El desayuno consiste en una porción de fruta de fresas y guineo Sándwich con mantequilla o mermelada de toronche ¿Sabías que el toronche es una fruta similar a la papaya? Esta se utiliza para hacer mermeladas Además de esto, nos serviremos huevos revueltos Que nos aportarán con energías y con un delicioso postre de flan de café Hecho con leche, caramelo, yemas de huevo, café soluble y azúcar No puede faltar un bocadito de maní con panela El cual es un dulce tradicional de la ciudad de Loja Este desayuno nos aportará con un alto grado de proteínas, carbohidratos Y sobre todo ayudará a que los estudiantes se llenen de las energías necesarias Para disfrutar de todos los atractivos que conoceremos hoy Luego del desayuno, los estudiantes se dirigirán a sus habitaciones Para alistar sus pertenencias y hacer el respectivo check out Posteriormente continuaremos con este fabuloso día Nuestro primer atractivo es el parque recreacional Jipiro Con una altitud de 2.034 metros sobre el nivel del mar Y una temperatura de 15 grados centígrados Considerado como el único en el país debido a su composición Una de sus características principales son los nueve troncos etnoculturales representados con réplicas El parque recreacional Jipiro se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Loja Jipiro en el idioma palta significa lugar de descanso Constituye una de las principales atracciones de Loja Está compuesto por más de 10 hectáreas Y es conocido también como el parque de la universidad cultural Él mismo en la antigüedad formaba parte de la esposa del filántropo lojano Daniel Álvarez Borneo Quien donó todos sus bienes a los habitantes de la ciudad de Loja Al pertenecer estos terrenos al municipio Se inicia la obra con el objetivo de que los lojanos Dispongan de un lugar accesible para compartir con familia El parque tiene una laguna artificial con su Venus Ubicada en el centro de una pequeña isla Lo que le hace aún más interesante su visita Para ofrecer un acogedor parque náutico con espacios para camping A las 10 hectáreas que compone este parque Les rodea los ríos Zamora y Jipiro Además cuenta con el monumento a los romeriantes Constituido por el Chazo Lojano con su mujer la Chola Cuencana Y el Zambo peruano con su gallo de pelea Luego de haber recorrido este hermoso atractivo Continuaremos con esta travesía Por el camino pasaremos por San Lucas Un asentamiento importante del grupo de la etnia de los zaraguros Y de varios sitios arqueológicos ligados a las culturas vernáculas Donde la mayor producción es de ganado, maíz blanco y frutales Culturalmente el 91% de la población pertenece al pueblo quichua zaraguro Y el 9% dice pertenecer a la cultura mestiza Esta población indígena es originaria del cantón zaraguro Especialmente de las comunidades de Tambo, Pamba, Tuncarta, Ñamangri y de La Concha Cumplido el recorrido llegaremos al cantón zaraguro con una altitud de 2520 metros sobre el nivel del mar Con una temperatura de 13,5 grados centígrados Donde observaremos el parque de las culturas zaraguro El nombre proviene de zaramaíz y guro gusano Por tanto, zaraguro significa gusano del maíz Para otros, su denominación haría referencia a las mazorcas secas de maíz Este es un pueblo eminentemente agrícola La actividad productiva que la realizan con técnicas artesanales como Arado reja, yugo garucha, yunta, barbecho, abono orgánico, cruzar y sembrar Cultivan en base a un sistema de rotación y cultivos asociados de diferentes productos Como el maíz, fréjol, haba, que rotan con la arveja, las papas, el trigo y la cebada Se producen en atención de los mercados locales y provinciales Además, esta población se dedica netamente al cultivo de hortalizas, verduras y frutas Otro medio económico es la crianza de ganado bovino, porcino y ovino Con los respectivos derivados de los mismos como son los quesos, leche Que se colocan en el mercado local Entre sus fiestas más importantes encontramos Carnavales, Semana Santa, finados, reyes, navidad, bautizo, matrimonios católicos y evangélicos Incluyendo las celebraciones ancestrales de relación con la naturaleza Se vive el Inti Raimi, la Hawái, fiesta de la cosecha Este es un pueblo que mantiene el baile y el canto propio Acompañado por algunos instrumentos que son importantes Como tambor, bocinas, rondadores, chachas y pungullos La danza más conocida de este pueblo es la danza de los kurikinguis caballitos Luego de este recorrido, los estudiantes se dirigirán hacia el restaurante Dos Chorreras Ubicado en la provincia de Azuay, Cantón Cuenca Con una altitud de 2.538 metros sobre el nivel del mar Y una temperatura que oscila entre los 14 y 18 grados centígrados Donde se deleitarán con un delicioso almuerzo Aquí tendrán una entrada de locro de papas El cual es preparado de la siguiente manera A ver David, para empezar necesitamos papas Vamos a limpiarlas, pelarlas y a cortarlas en pedazos más pequeños ¿Y cómo hay que cortarlas, Víctor? Las cortamos en cubos pequeños, de 1 a 2 centímetros aproximadamente Así lograremos que nuestra papa se cocine uniformemente Por otro lado, vamos a preparar otro de los ingredientes que necesitamos para esta receta En este caso, cebolla blanca Vamos a cortarla finamente y la reservamos Y también un poco de queso fresco Lo vamos a cortar en cubitos pequeños Que luego se van a derretir en esta preparación ¡Uh! ¡Suena delicioso, Víctor! A ver, control de calidad ¡Mmm! ¡Rico! Ahora sí, al fuego En una cacerola colocamos achiote y un poco de mantequillo Esperamos que se derrita Y adicionamos la cebolla blanca y un poco de pasta de ajo Y mezclamos todo muy bien Condimentamos con sal, comino y orégano seco Y nuevamente mezclamos muy bien nuestro refrito ¡Uf! ¡Qué bien huele la cebolla con la mantequilla, Víctor! Ahora subimos el fuego y adicionamos nuestros cubos de papa ¿Ya? Las incorporamos muy bien con nuestro refrito Y vamos a dejar que se doren un poco Eso sí, sin dejar de mover Una vez listas, retiramos la mitad ¿Y para qué la sacas, Víctor? Tranquilo, ya vas a ver Y a esta mitad que sigue en la cacerola Le vamos a adicionar un poco de agua Mezclamos muy bien Y vamos a dejar que estas papas se disuelvan en el agua Debemos mover constantemente Para evitar que se nos quede pegado en el fondo de la cacerola A ver, David, ayúdame un poco Ya Eso, mezcla por aquí Exacto, por acá Ya ¿Te falta un poco acá? Facilito Chéverísimo, ahí estamos Ya Siguiente paso Agregamos leche caliente Y continuamos mezclando Y ahora sí, vamos a adicionar las papas Que habíamos reservado hace un rato Pero, Víctor, ¿por qué no la dejaste cocinar con las otras? Porque así obtenemos un poco de todo De la papa entera y la papa disuelta Luego de unos minutos apagamos el fuego Y vamos a adicionar el queso fresco Y un poco de cilantro ¡Uf! Huele riquísimo Y se ve espectacular Mezclamos muy bien Y estamos listos para servir Como segundo plato podrán disfrutar de una cecina mixta En la que se servirá el motepillo Un plato tradicional serrano En especial se prepara mucho en las provincias de Azuay y Loja Consiste de mote o maíz pelado y cocinado Que se fríe con cebolla blanca Ajo, achote, huevos, leche, cebolletas y cilantro o perejil Este plato también tendrá papas en ensalada de pepa Y por supuesto habas con queso Esto sin duda alguna les dará energía para continuar con nuestra travesía Continuaremos con nuestro siguiente atractivo La Laguna Torreadora Ubicada en la provincia de Azuay en el Parque Nacional Cajas Este parque tiene una altitud de 3.152 metros sobre el nivel del mar Hasta los 445 metros sobre el nivel del mar Sin duda esta es una gran altura Por eso les recomendamos a nuestros queridos estudiantes Que vayan con ropa muy abrigada Tan pronto como lleguen Sentirán el aire más fino con menos oxígeno para respirar Sus pulmones harán un gran ejercicio Y su corazón la tira más rápido Aquí hay magia de cuento de hadas Como el escenario natural de la película El Señor de los Anillos Pero en este caso no encontrarás hobbits En su lugar mantén los ojos abiertos Para ver cóndores andinos, oso de anteojos, colibríes y alpacas salvajes Para los excursionistas es un área de juego al aire Un lugar perfecto para escapar y disfrutar de la naturaleza en su forma más pura El Parque Nacional Cajas es un área protegida que tiene una red de 786 lagos, lagunas y estanques Conectados por corrientes cristalinas Una alfombra de plantas esponjosas que absorben agua y la liberan lentamente durante semanas y meses Las lluvias frecuentes y las nubes húmedas aseguran que el ciclo continúe El Cajas abarca más de 28 hectáreas de tierra protegida del Parque Nacional En el recorrido visitaremos el Bosque Polilepis San Luis La Laguna Torreadora, Unidas, Patoquinos y Totoras Desde luego la caminata tendrá una duración aproximadamente de 3 horas Después de disfrutar la caminata en este hermoso atractivo Los estudiantes se dirigirán al lugar que les acogerá en la noche El Gran Hotel París, ubicado en la provincia de Arzuay, Cantón Cuenca, localidad Centro Histórico Este fue construido a finales de la década de los 40 Este antiguo edificio de anchas y largas paredes forman parte de la tradición de la ciudad de Cuenca Ha sido decorada por las hábiles manos de los artistas cuencanos Los estudiantes se dirigirán a sus respectivas habitaciones para dejar sus maletas Posteriormente tendrán su cena Esta consta de tortilla de papa con carne de res y ensalada Acompañada de una taza de café con galletas de maíz Luego de haberse deleitado de esta deliciosa cena Los estudiantes tendrán un City by Night en Cuenca En el que harán un recorrido por el Centro Histórico ¿Sabías qué? El Centro Histórico de Santa Ana de los Ríos de Cuenca Cuya zona central ocupa 224,14 hectáreas Y es un lugar turístico de la ciudad de Cuenca Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1999 Este centro histórico es uno de los más bellos de América Tiene casas e iglesias construidas en el siglo XIX Como principales características turísticas Además hay museos, mercados, parques, plazas Y la zona del barranco junto al río Tomebamba Luego continuamos al Parque Abdón Calderón El Parque Abdón posee un bello paisaje, su tradición cultural y su comarca campesina La convierten en uno de los principales lugares turísticos de la ciudad El parque posee ocho pinos que fueron sembrados por el ex presidente de la república Luis Cordero en el año de 1912 El Parque Calderón es un escenario de contrastes materiales, culturales e históricos En sus cuatro calles Simón Bolívar, Benigno Malo, Antonio José del Sucre y Luis Cordero Luego veremos la Catedral de la Inmaculada Concepción de Cuenca Conocida como la Catedral de Cuenca o la Catedral Nueva Es una edificación religiosa católica que combina varios estilos arquitectónicos Como el gótico, renacentista y romántico Su construcción estuvo inspirada en la Basílica de San Pedro en Roma Y es considerada como uno de los atractivos arquitectónicos más relevantes del Ecuador La construcción de la Catedral de Cuenca inició en la década de 1880 y culminó en 1975 Esta edificación tiene la capacidad para 8.000 personas En el exterior la Catedral se destaca por sus cúpulas de color azul cielo En el interior de la Catedral se puede apreciar los coloridos vitrales y sus detalles en pan de oro y mármol Una vez visitado el centro histórico en su esplendorosa noche Los estudiantes regresarán al hotel para poder realizar las actividades de evaluación Y posteriormente tomar un merecido descanso para recuperar energías y continuar con el siguiente y último día Hasta mañana Música 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 ¡Gracias!